Cada vez que vengo a Cuacalco, me encuentro con lugares interesantes. Al fondo de esta privada se encuentra un lugar que adaptaron dentro del patio de una casa. El lugar se llama Ronnie's and Socks y venden tanto antojitos mexicanos como bebidas. Ahí les muestro un poquito la carta para que chequen precios y productos. Y obviamente empecé con una michelada porque ya no aguantaba la crudelia. No hombre, ya se me antojó otra vez. Luego empecé con un chicharroncito y guacamole. Like, le siguió la quesadilla de sesos. Rica, pero estaba fría. Después un plato de pancita. A mi consideración estaba simple, pero pónganle todos sus menjurjes y ya agarra sabor. Eso sí, la carne estaba bien suavecita. También venden carnitas, así que me pedí un taco de costilla para probar. Pero se me hizo bastante raro porque en lugar de carnitas parecía barbacoa. Sabrá Dios cómo las preparen. Y luego lo mejor de la tarde, el chamorro. Acompañado con queso y nopales. Una chulada en verdad. Suavecito, jugoso, con buen sabor. Y en un taquito con tortillas a mano, ¿qué más puedes pedir? Y para finalizar, un pulque natural que estaba bien suavecito y rico. Y un curado de fresa bien cremoso. El lugar es familiar, pero me pareció muy bueno para írsela a curar. El servicio bien, eso fue el total de la cuenta. Y bandita hermosa, recomiéndeme más lugares en Cuacalco.